La madre de uno de los compañeros de estos jóvenes llegó al lugar y narró indignada el constante maltrato que se sufre en el ejército. ¿Qué le hacían a su hijo? Que era del mismo grupo además. Mi hijo es asmático y sin embargo lo recibieron. ¿Y qué castigo le hicieron hacer a su hijo? No, mi hijo lo sacaban con el cuerpo caliente y lo metían al agua, a la piscina. ¿Acá? Allá en Bolívar. Los cadáveres de los cuatro soldados fueron llevados a la morgue de Lima en medio del lamento de las familias que exigen una pronta investigación. Sí, de hecho, una pronta investigación y respuestas, repito, a todas las interrogantes que tenemos en general todos, porque no es posible que ingrese un grupo de chicos tan jóvenes que se están preparando para ser grandes militares. Eran soldados, señores, y de pronto despertemos todos con una noticia de esta naturaleza. Y eso de que el agua los arrastró es una teoría hasta el momento poco creíble. Hay muchos familiares, no solamente esta madre a la que estábamos viendo y escuchando, que dicen que estos chicos en general eran sometidos a una serie de castigos sumamente drásticos, que venían acompañados, por lo tanto, de violencia física. También algunos han contado que tenían que comerse a los perros que ellos habían matado antes. Si eso es cierto o no, es algo que se tendrá que responder desde el propio ejército, porque aquí tiene que haber una respuesta lo suficientemente contundente para determinar si hubo negligencia, para saber quiénes podrían ser los responsables, si es que alguien los envió, bajo una orden estricta, a que ingresaran al mar para hacerse más fuertes, para que sean más machitos, para que sean los mejores militares, o si ellos se acercaron y se metieron, o se acercaron demasiado a una zona donde ya no pudieron controlar la fuerza del mar. Todo eso, todo eso tiene que ser explicado, porque lo que hay hasta el momento tan solo es un comunicado donde el ejército confirma que los fallecidos efectivamente eran parte del batallón de intendencia 511 y que el entrenamiento efectivamente no tenía autorización del comando.